El Forastero Bet de Cartel Cuadra la Morita Semifinalista del millonario Maturiti Jesús Ríos Ayala Derrotando en su hit eliminatorio a la sucesora de Cuadra la Esperanza Y al negociante de Cuadra los Alamitos Su siguiente objetivo, la gran final Para estar ahí, tiene que derrotar al Blue Demon de Cuadra Doctor González Cachas de Cuadra el Primo Italiano de Cuadra la Estrella Gorila de Cuadra el Álamo Pavo Real Y el Puma de Cuadra Toros